bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo modificar los subtítulos en mi suscripción de hbo max estilo y tamaño antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que que a ti descubre cómo hacerlo hbo max es una de las plataformas de streaming más utilizadas actualmente y una de las ventajas que ofrece a sus usuarios es que permite modificar los subtítulos de la programación en general bien sea películas series o documentales esto con el propósito de que los usuarios utilicen la configuración que les parezca más cómoda para ver el contenido de su preferencia el apartado de los subtítulos es sumamente útil ya que en diversos momentos la letra predeterminada en la programación no es la apropiada bien sea por el tamaño color o hasta su idioma por fortuna hbo max le ofrece a los usuarios la opción de modificar el idioma en toda la programación la plataforma de streaming hbo max permite que los usuarios configuren los subtítulos de la programación que observan y una vez esto sea modificado la configuración se aplicará para toda la plataforma entre las modificaciones que se pueden aplicar tenemos elementos como el idioma fuente color tamaño y opacidad de la fuente estilo color y opacidad del fondo así como color y opacidad de la ventana para llevar a cabo la modificación tiene que seguir estos pasos desde tu dispositivo móvil ingresa a la aplicación e inicia sesión con los datos de tu cuenta una vez aquí ubica una serie o película que desees ver y presiona en el botón de reproducir cuando inicie la reproducción presiona en el icono en la esquina superior derecha que corresponde a los subtítulos aquí podrás configurar tanto el audio como el idioma en que desees ver la programación luego que hayas establecido esto presiona en ajustes de subtítulos en esta sección podrás modificar todo lo relacionado a cómo se visualizan los subtítulos desde el tipo de fuente color tamaño entre otros aquí debes realizar los cambios que desees según tus gustos puedes agrandar las letras seleccionar una fuente que sea más cómoda de leer entre otras opciones a medida que vayas configurando esto podrás visualizarlo en la barra de texto de ejemplo en la parte superior cuando ya hayas terminado de personalizar los subtítulos sólo restará presionar en el botón de guardar en la parte superior derecha y se aplicarán todos los ajustes que hiciste es importante tener en cuenta que las configuraciones de los subtítulos varían según el dispositivo en que se use hbo max por lo que tendrás que probar qué tipo de modificación se ajusta mejor al móvil ya que en algunos casos si utilizas por ejemplo una letra muy grande el texto va a excederse del espacio en la pantalla y no podrá leerse por lo que lo más prudente será probar cómo se visualiza mejor y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego